Con todo el respeto, estamos cuestionando al fiscal de una manera muy respetuosa, que no lo hemos sentido, ante una situación que tiene muy preocupada a nuestra sociedad. Fiscalía no habla, policía no habla y todos estamos preocupados. Magistrado, por favor, necesitamos información de ese caso. Si ustedes han hecho algo, si han intervenido, ¿qué pasa con ustedes? Sí, gracias primeramente. Un saludo a la población. La población de este espacio, con relación al caso de la profesora, el Ministerio Público, conjuntamente con la policía, ya ha iniciado un proceso de investigación, pues ya se cumplieron las 24 horas, las primeras 24 horas de dicha desaparición. Es un caso de una profesora que salió al trabajo y que no llegó a la escuela donde trabajaba y mucho menos retornó a la casa. El proceso de investigación va avanzado. Ya hemos recolectado evidencias que corroboran una posible hipótesis, pero como el proceso de investigación es secreto en esta fase, no podemos dar más detalles. Pero sí es un caso que estamos trabajando, que tenemos elementos, hay un escrito que la señora dejó, y hay una serie de elementos de prueba o de evidencia que han sido levantadas. En su momento oportuno, ya el Ministerio Público le dará la información de forma total a la población para que sepan cuál fue el destino de la profesora y qué sucedió con ella. Bueno, magistrado, agradecemos. Nosotros sabemos como abogados que hay una parte que no se puede publicar, que no se puede decir, desconocíamos esa información que ustedes habían hecho en el levantamiento. Me dio una gran satisfacción escuchar a usted, porque esa es la función del Ministerio Público, investigar ese caso. Gracias por recibirnos, gracias por atendernos. Excelente, muy agradecido. Muchas gracias. Aquí estamos para servirle, para informarle, para orientar a la población de la provincia Monseñor Novel, porque el trabajo del Ministerio Público es la determinación en la investigación y la persecución penal. Y ese es un rol que asumimos con responsabilidad. Gracias por la entrevista y estamos a su orden.